es y vuelve a subir vídeos el día de hoy y con la temporada nueva de pokémon go hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo después de banda banda de tiempo de pokémon go si tuvo unos cuantos problemas personales y eso me imposibilito subir vídeos y la guía definitiva no se preocupen que se va a seguir publicando de hecho te estoy preparando el episodio 10 que va a ser un episodio especial y tengo que comentar algunas cositas sin embargo yo ya la estuve comentando en un directo que hice este día martes entre esta semana y bueno ahí hay algunas cosas que hablé sobre el canal etcétera porque no estaba subiendo vídeos tal y tal tal ya se saben abajo en la descripción está el link para que puedan ir a verlo si así lo desean informarse un poquito más no obstante tendré que hacer un vídeo aparte hablando solamente de ese tema pero eso no lo importante ahora lo importante ahora es que se viene la nueva temporada de pokémon go la temporada 9 y se llama mythical widgets o deseos míticos sería la traducción correcta al español vamos a bajar vemos que desde el primero de diciembre hasta a las 10 de la mañana hasta el primero de marzo a las 10 de la mañana empieza y termina la temporada de deseos míticos y acá ya empieza lo importante gente porque porque vamos a tener el joven world tour el joven world tour para los que no se enteraron hace ya dos años tuvimos el canto world tour y este mismo año tuvimos el shot world tour así que el año que viene toca el joven world tour se van a hacer dos el primero va a ser en las vegas que bueno para los afortunados que puedan ir a las vegas pagar el ticket e ir felicidades por ustedes y vamos a tener también el 25 y 26 de febrero el joven world tour global y a ese sí vamos a tener un ticket para comprar también y vamos a poder jugarlo en donde sea en cualquier parte de el mundo pero bueno eso no lo importante ahora sino todo lo que se viene en esta sesión así que vamos a ir rápido porque son demasiadas cosas y no quiero que se haga un vídeo de media hora vamos a bajar acá empieza lo interesante se cumplirán vuestros deseos que deseos van a pedir entrenadores durante la temporada se celebrarán tres eventos diferentes lo que podré cumplir vuestros deseos seleccionando un bonus entre las tres tareas de investigación temporales diferentes el bonus se sumará al bonus existente del evento los entrenadores podrán elegir entre las siguientes opciones doble creo que esto será doble experiencia creo yo vamos a tener más incubadora supongo o un cuarto de eclosión o medio eclosión o algo así y vamos a tener un bonus de polvos estelares después en vacaciones de invierno parte 2 vamos a hacer lo mismo pero acá también acá tenemos un cuarto de un cuarto un medio de distancia a la inclusión al huevos por dos de experiencia o por dos de polvo yo sugiero en lo personal que vayan primero por lo que necesiten ustedes no yo en lo personal creo que iría por los polvos estelares porque los pueblos estelares son siempre la moneda para subir a nuestros pokémon así que consejo de weneji vayan por los polvos estelares si quieren juntar juntar y subir esos pokémon a nivel 50 que por cierto niantic está haciendo las gbl cada vez más masters así que hay que maxear a esos pokémon a nivel 50 o lo máximo que se pueda para poder aprovechar también el gbl para los que juegan pp para los que no juegan pp no pasa nada después vamos a tener el diario nuevo lunar que está bloqueado todavía no se sabe mucho y después tenemos el día de san valentín y acá hay dos viñetitas que bueno esto lo voy a hablar un poquito más adelante no voy a indagar ahora en el tema y ya tenemos el calendario también gente vamos a ver acá que el jueves hoy primero ya debutó virisión el día de hoy para debutó volvió mejor dicho virisión que tiene por cierto espada santa que es un ataque el legacy y también está me dado más no en las incursiones después si nos vamos al jueves 8 vamos a ver qué viene terrakion cambia por visión y viene de rayon después vamos a tener en vez de mega vamos no vamos a tener a mega agro y si vamos al próximo jueves vamos a ver qué viene cobalion dice va me agron y viene mega ley lee y que me ha creído está debutando cae ojo al piojo el jueves 29 también vuelve que unen para el que no lo tiene registrado puede aprovechar ahí a registrar activen y muchas otras cositas que bueno ahora no voy a indagar en el tema son fechas que los voy a ir tocando a medida que vaya pasando digamos el tiempo no esto lo pueden chequear abajo en la descripción también como siempre tenemos nuevas funciones y nuevos objetos gente también pokémons xxs y xxs que significa esto que los pokémons ya van a tener tamaño o sea que como me están mostrando acá en esta partecita de acá los pokémons pueden ser chiquitos medianos y grandes esto ojo al dato que aparentemente no estoy seguro igual creo que está en el código si mal no recuerdo se había anunciado hace bastante que esto va a afectar al pvp creo no estoy seguro déjenme lo bajo en los comentarios y corríjanme si me equivoco por favor vamos a tener también stickers temáticos que bueno stickers son las cosas para mandar regalitos no viene mucho el caso y estos son los encuentros de logros de investigación los sellos semanales nos van a dar como recompensa a mister main de galar importante para la gente que no tiene mister main delivir bayon deino furfu o gumi puede salir cualquiera de esos pokémons no necesariamente va a salir uno en específico así que desde hoy primero de diciembre hasta el primero de marzo vamos a tener estos logros de investigación con estos pokémons después en zonas como ciudades vamos a tener spawneando a peachy meow gray marlola gran bull gulping patrat y lillipop en bosques vamos a tener a venonat victribble cider bumi bumi burmi tronco de basura coton y fomantis y morelult en montañas vamos a tener a ponita raydon pupitar macujita dilbur archan raflet en playas y agua vamos a tener a poliwild golden a vaporio una clamper a tirtúa a inkey a mariani después vamos a tener en el hemisferio norte a espinarak acá for nieve a beldum a tortueg chimchar piplup en el hemisferio sur vamos a tener a lediva a trico a torchic a madcap a catherine soleado a story y a nivel así que interesante también obviamente otros espon va a ver no solamente va a salir esto después de un huevo dos kilómetros nos van a estar exclucionando es mucho asumar el pudeu pudeu o pudeu no sé cómo se pronuncia sinceramente mantel bernay después vamos a tener un huevo de cinco kilómetros a chingling es no ver a roulette a litan a poplio y a mariali en huevos de siete kilómetros a growly de jizui a voltor de jizui a quill fish de jizui y a snizzle de jizui que es bastante importante para la gente que le gusta jugar pvp atentos al dato en huevo de diez kilómetros vamos a tener actitud a archen a no iban a rock rock a toque de mario a sean moho en huevos de cinco kilómetros de premios de sincro aventura vamos a tener esponjando esponjando eclosionando a jinx a crány 2 a sheldon y a japini y en huevos de diez kilómetros también de premios de sincro aventura a beigo de abeldum a give el ave y no a gumi y a rock rock y obviamente muchos otros pokemon más también y con un poquito de suerte nos va a salir alguno que otro shiny a ver y los bonos de la siguiente temporada ya está listo que son regalos garantizados en fotodiscos de al girar porque paradas nos van a dar regalos sí o sí antes era una probabilidad ahora con esta season nos van a dar regalos sí o sí vamos a tener más eficiencia en el incienso al movernos que bueno es está bueno está bueno porque como sabemos hace ya unos cuantos meses el incienso fue bastante nerfeado así que no viene mal usar un inciencito cada tanto y los bonus que vamos a tener en esta temporada va a ser que aumentamos el daño en las raíces remotas después tenemos los caramelos xl garantizados en cada intercambio así que importantísimo juntar los pokemon de hora destacada por ejemplo que les interese juntar xl o que se yo por ejemplo un hud hud o por ejemplo un medichamp o por ejemplo un sablei o pokemon que requeramos subirlos al nivel 50 intercambiarlos y así ganar un xl garantizado muy importante ahí y después todos los entrenadores van a recibir un caramelo adicional a intercambiar también pokemon o sea si tenemos un pokemon que son de 3000 kilómetros super lejos y nos da tres caramelos por la distancia del pokemon nos va a dar un extra o sea vamos a ganar cuatro caramelos más el xl son bastantes bastantes caramelos por intercambio así que atentos ahí los entrenadores también vamos a poder abrir 40 regalos al día y vamos a poder enviar 125 regalitos así que muy muy interesante por ese lado ahora ahora viene lo interesantísimo la actualización esto lo vamos a dejar para después para pepe a la gente que le gusta el pp que se quiere hasta el final vamos a hablar de esto primero me a su amper mega place que hay gente hoy no saben no saben lo feliz que me pone esta sí son ya que la región de joven la tercera generación es una de mis de mis juegos favoritos de pokemon si bien mucho los odian al juego porque tiene mucha agua a mí me encanta joven creo que la primera segunda y tercera generación son de mis favoritas en lo personal son las que más jugué entonces que vengan me a su amper me vuelve loco este sábado gente 3 de diciembre ya tenemos un evento programado y vamos a poder pelear contra mega place que en mega aceptar y mega su amper lo que si las megas nos van a estar disponibles hasta el joven world tour o sea hasta febrero no vamos a poder mega evolucionar nuestro mega su amper mega place que ni mega aceptar pero los vamos a poder pelear así que muy muy bueno atentos acá el evento va a ser de 14 horas a 17 horas horario local obviamente este sábado 3 de diciembre y los bonos que vamos a tener el evento vamos a ver que todos los tricos que atrapemos y evolucionemos aceptar van a aprender el ataque legacy que aprendió en su momento el día la comunidad planta feroz así que atentos ahí los más que lo mismo va a aprender hidro cañón y los blaze que en lo mismo van a aprender anillo y así que si tienen alguno bueno algunos 100 o algún 98 o alguno bueno para pp o lo que sea o traten de juntar en este evento la máxima cantidad posible para intercambiar y así poder armarte un buen mega suamper me habléis que en omega septal esto como es un rey de ahí vamos a recibir cinco pases totalmente gratis para hacer las incursiones de los de los megas así que interesante por ahí y obviamente también lo vamos a poder conseguir en formato shiny digamos no y por cinco dólares que es una entrada exclusiva equivalente a vuestra moneda local obviamente cada uno lo convierte a su a su monedita estos bonos efectivos serán el sábado 3 de diciembre de 14 a 22 horas o sea que se extiende un poco más y vamos a tener seis pases de incursión adicionales en fotodiscos a que los cinco más los seis que nos dan por pagar cinco dólares y hasta un total diario de 12 ojo ahí y después también vamos a tener más probabilidad de conseguir caramelos raros xl vamos a tener un 50 por ciento más de experiencia y vamos a tener un doble polvo estelar en las red así que a ver por cinco dólares esto yo creo que lo vale muchísimo sinceramente yo creo que es una compra aseguradísima así que este sábado no se olviden de jugar este evento que va a estar muy bueno porque van a estar debutando las megas de swamper play sé que ni acepta y estoy muy gente estoy muy happy me me encanta me encanta pero vamos a lo más importante de lo que es este vídeo la actualización sobre pvp ya empezó la season de pp entonces acá bueno esto lo voy a dejar en la descripción no voy a indagar mucho en esto acerca de las copas clásicas hablarla eso no importa ya lo sabemos todos vamos a tener unos bonos de polvos también etcétera etcétera vamos a tener el día de combates go esto es lo importante gente el día 12 de febrero vamos a tener el día de combates go de 11 a 14 horas o sea realmente los días de combates go es un evento que son 24 horas prácticamente pero de 11 a 14 siempre suelen hacer sacar a algún pokemon legacy en este caso sacan a bullpick pero en el caso anterior si mal no estoy sacaron a quien era el que habían puesto en la en la temporada pasada y bueno no me acuerdo pero pusieron que a premio lo habían puesto habían puesto un prime y pusieron a diubon y uno más que no me acuerdo cuál fue la temporada pasada y lo tengo la punta de lengua ya me acordó ya me acordé se lo voy a decir así que atentos ahí también por si quieren tener al grupo su bullpicks y así con asco así sigue interesando por ahí vamos a tener polvo por cuatro en cada victoria y va a ser creo que del límite 1500 si no estoy mal no liga ultra y liga hay la superval edición liga superval si vamos a tener copa pasión que la copa pasión me llame la copa pasión pero bueno a mí no me gusta mucho acá están los encuentros normales por cada rango que nos dan nivel 1 poliwag medita y spiel wing wall suave luz carmol y frilis onyx líquido un gratin y suaino marianni mil tanques y ni se elegir suiz craig y el rango rango 20 nos van a dar un legendario con posibilidad de legendario no es que nos van a dar si o si acción no hay bat y gumi así que esto no es nada nuevo ya lo sabemos todo nos van a dar una pose de máximo que esta pose ya la dieron creo que si no estoy mal en la primera o segunda temporada de la gbl así que interesante rango guay recibirás anillos inspirados de máximo de merro y zafiro en el rango veterano reviere zapatos inspirados en máximo de peña de ruby zafiro en el rango experto vas a recibir una camiseta y unos pantalones inspiran el máximo de ruby zafiro y en el rango leyenda vas a recibir una pose inspirada en máximo peñas de ruby zafiro así que si hay que llegar al rango leyenda esta temporada porque creo que todos queremos esa pose está muy muy linda complicada vaya la leyenda a mí me está costando mucho pero bueno ya voy a llegar en algún momento a ver copas 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 liga super esto pareos de pokémon que no viene el caso ahora ligas 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 también acá copa lucha liga super ball remix que bueno dieron gratis a busbo el 1500 para todo el mundo y lo banean de la copa lucha liga super ball remix así que bien diante copado 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 esto lo voy a dejar todo abajo en la descripción porque es mucho y ya se me está haciendo muy largo el vídeo gente disculpen que no indague todo pero quiero ya lo importante que los cambios en ataques gente tenemos nuevos cambios en ataques pokémon que aprendan nuevos ataques se viene interesante el meta nuevo se viene muy 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 interesante tenemos a ver ataque a la que ahora va a generar más energía ojo con los noctuels porque noctuels se va para arriba tanto para la liga super y por posiblemente también para la liga ultra después vemos que el colmillo veneno también fue narfiado ahora nos va a pedir más energía para tirar un colmillo veneno así que efe gold bat efe nido queen efe nido queen shadow y todo lo que aprendan colmillo veneno efe quizás no tanto pero bueno va no va a estar tanto en el meta como pasó con warren por ejemplo que estaba top meta warren no estaba estaba en todos lados traía super ultra más te lo veías por todos lados la morsa y desde que lo narfiaron se ve pero ya no se ve tanto como antes así que algo así le va a pasar también a nido queen le va a pasar gol bat etcétera etcétera después tenemos actualizaciones en la disponibilidad de los ataques lil leo nos va a poder aprender el ataque rápido calcinación así que cuidado y vamos a tener al pier que también nos va a aprender el ataque rápido calcinación sudo gudo va a aprender el ataque cargado rayo meteórico el ataque lega así que aprendía el el pokémon este de lava que no me acuerdo ahora cómo se llama que tuvo como nitidez hace poco creo que una de las evoluciones de spaldur no no me acuerdo bien sinceramente pero bueno es me saben cuál es saben cuál es algrón también va a poder aprender rayo meteórico tirantum va a poder aprender rayo meteórico arorus va a poder aprender rayo meteórico duclos va a aprender poster gates el ataque lega así que aprendí a chandelure en el ataque en el community hay también vamos a tener a gol urk que también puede aprender poster gate vamos a ver a gol grace que también puede aprender poster gates ahora rápidas de galar va a aprender fuerza equina gente el ataque lega así que le dieron a ursa luna así que interesante pilos vain lo mismo fuerza equina vamos wine también fuerza equina y sin desgalar le va a aprender giro vil ojo con guise y galar que con viento esférico el giro vil y sofocaso yo creo que cuidado cuidado y ánfaros también va a poder aprender giro vil así que gente nada son muchos cambios lo que hay en el juego se viene la temporada se viene súper espectacular disculpen nuevamente por digamos no subir tanto contenido a este canal ya que bueno como bien vengo diciendo ando bastante ocupado estoy trabajando más muchas horas entonces como que yo a mi casa y no tengo muchas ganas de ponerme a grabar pero voy a hacer el esfuerzo esta temporada y voy a complementar en vez de con vídeos así como como este voy a complementar con short que estoy actualmente subiendo short de pvp así que bueno eso lo quería dejar acá sobre la mesa y díganme ustedes qué le parece esta esta si son les gusta joven no les gusta joven están emocionados por los por las megas mega juan per megas mega ay megas su amper me habla y se ken y mega sceptile yo estoy muy hype este sábado bastar hoy dios estoy muy gente que tengan muy lindo día espero que tengan un excelente fin de semana no se pierdan el evento por nada el mundo va a estar espectacular y paguen esos cinco dólares que vale totalmente la pena y nosotros nos vemos en la próxima recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más nos vemos en el próximo vídeo baba